¡Vamos a ver cómo se distribuye Palomino en reemplazo de Benilson González! ¡Tiro de Ginecabez para Melgar! ¡Arce Amoroso! ¡Gol! ¡De Melgar! ¡Pellerano recibe de Amoroso! No sé si él quiso rematar al arco o dar el pase Pero estaba atento Pellerano para puntear el balón Y poner el 2 a 0 empezando el segundo tiempo Y temprano me da la posibilidad de decirte Que eso es todo, eso es todo, eso es todo amigo ¡Gol! 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 ¡Gol!